¿Ya? ¿Ya? Espero que empiece ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! ¡Y tuve que estará en la estética! que se limpiará mi pieza para el mundo. Sé que todo el día he contado las cosas para venir mi cerca. ¿Qué veces piensas que has equivocado que haces en tu vida? Sé que a veces pienso que si no te tengo para que te amas, pastor. Sé que quiero que seas lo primero que queda cuando hablas. ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si me quedamos con mi tantas ganas de ser los testigos de nuestras ganas? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudar el pensamiento a hacer dolor de cada niño se duró el movimiento final y comienzo. ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me quedaste? Oh! ¡Gracias, Señor! ¿Y si te quedas esta noche? ¡Gracias! Y despiertes y me das uniendo en el sentido Todo el tiempo oído, te desconectas antes de estar con Dios Solo quiero que seas tu primero que ver a tu manual de mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos publicar las ganas de ser los destinos de nuestras humanas Yo por mi parte estoy dispuesto a disfrutar del pensamiento Hacer todo lo que no da mi amor, seguro, perdimiento y al comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que, y si te explote, y si te entiéndote, y si te desencontré Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos publicar las ganas de ser los destinos de nuestras humanas Yo por mi parte estoy dispuesto a disfrutar del pensamiento Hacer todo lo que no da mi amor, seguro, perdimiento y al comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que, y si te quedas que Y si te quedas que, 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 y si te qued Bueno, buenos aires. El grano de todos está acompañando el grano de la noche. Se da mucho gusto. ¿A conoces a Manapés? Qué bueno. Este es el segundo arreglo de Jacksonville en el baume presente esta noche. Como les dije, le pedí que hiciera dos arregles para dos canciones muy especiales para mí. Y espero que sean especiales para ustedes también. Esta canción... viene. Que pocas cosas... que veo tu memoria... que tú me recuerdes... que de buena manera... que de buena manera... al pasar los días... de un calendario... yo voy descubriendo... que te hice tanto... tanto para que no creces... tus malos momentos... tu mundo al contrario... te ganan más pendientes... tu gusto ha salvado... y si me preguntas... que todo deseas paces... sin arrepentimiento... que la luz en tu vida te quiero... que te hagan feliz... yo creo... que te hagan feliz... yo creo... los sueños... yo camino lento... masticando el tiempo... y yo me recuerdo... de buena manera... ya pasaron días... con tus senadores... que te hice tanto... cuándo se me guardó... cuándo se me guardó... cuándo se me guardó... que no descubrió... sé que algún acierto... ya no diría el caso... cómo estás salvado... Y si me preguntas, ¿dónde serás más de vos? Fíjate mi miedo, que me trae su vida a tu miedo Que me crean que me hizo un reto Sentarme y mirar desde lejos Decirme cómo a tu pie se despegó Y que me guardas en ese ritmo de paz Las cosas que creen tu sueño Y si me preguntas, ¿dónde serás más de vos? Fíjate mi miedo, que me trae su vida a tu miedo Nuestro día se despegó Con el abierto que cerramos el pueblo Y que me guardas en ese ritmo de paz Las cosas que creen tu sueño Si me preguntan, ¿dónde serás más de vos? En ese ritmo de paz Y que me guardas en ese ritmo de paz Y que me guardas en ese ritmo de paz Las cosas que creen tu sueño Tú eres lo que haces y eres lejos Todo el traje no será con su pulmón Tú que te guapas en este rincón O te guapas las cosas que creen en tu sueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejemos llevar de su mano Y los lugares que nos va a mostrar seguramente serán maravillosos Gracias por venir esta noche Gracias por hacer Es difícil no contagiarse de la solemnidad de tener una orquesta así Porque esta nueva filarmonía detrás Hasta nos hicieron con el corbata y demás Pero quiero que en esta canción Los que se la saben nos quieran acompañar Cuando llegue el momento La canten con nosotros Y como les decía que esta promesa Se ha mutuado Y que nosotros nunca nos digamos adiós Muchísimas gracias Y que nosotros nunca nos queremos adiós Y que nosotros nunca nos queremos adiós Y que nosotros nunca nos queremos adiós Los besos a la escondida, que se vuelven en la eterna despedida. Nosotros nunca nos diremos adiós, la punta es para todos. La punta es para todos, la punta es para siempre y no, no tiene razón. Tú das un paso y yo no me canso, no diré a los años, no es más fuerte que la razón. Son los perros que siempre inclinan la balanza, yo doy un paso y yo no me canso, no diré a los años. ¡Vamos a la trota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Gracias!